Nosotros venimos pidiendo una reflexión a los partidos, estamos trabajando en cerrar un acuerdo que permita una mayoría amplia, una mayoría muy amplia de 170 diputados, que es una mayoría insuficiente para sacar la investidura adelante. Además de ese trabajo y de estar ocupados en eso, seguimos haciendo apelaciones a los partidos políticos. Urcullu ha contestado con una frase que nos ha sorprendido, el PNV. Urcullu ha dicho no es no, ha dicho exactamente lo mismo que Pedro Sánchez. Vivimos con preocupación en este proceso de investidura. Urcullu habla como Sánchez, Urcullu se comporta como Sánchez. En definitiva, Urcullu se está sanchificando de cara a la investidura la próxima semana y se ha apuntado al frente del no y al frente del bloqueo. Y dice que bloqueará y dirá no, no solamente ahora sino también después del 25 de septiembre. Aquí está en juego también el interés de los vascos, que necesitan que haya un gobierno a nivel nacional, que necesitan que ese gobierno pueda tomar las medidas y pueda sacar adelante los proyectos de los que depende también la prosperidad en Euskadi. Y por tanto la responsabilidad no está solo en Madrid, también aquí en el País Vasco y también en Vitoria. ¡Gracias!